El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido durante la pasada Nochebuena, desde las 12 hasta las 9 de la mañana, 1.721 llamadas de emergencia, lo que supone una reducción del 8% respecto a las llamadas recibidas durante la Nochebuena del pasado año. Si nos atenemos a especificaciones más concretas, han aumentado el número de agresiones y reyertas, un 32% de aumento. Se han mantenido estables los incendios, ha habido el mismo número de incendios este año que el año pasado y se han reducido los accidentes de tráfico, las infracciones de tráfico y las intoxicaciones etílicas.